Por tres años, los trabajadores de la empresa de líquidos orales Medilit mantienen una sostenida labor en la gestión ambiental vinculada a un mejor uso de los desechos peligrosos. Las actividades relacionadas con la ciencia y la innovación tecnológica permitió, mediante el encadenamiento productivo con otras entidades, la diversificación de procesos y productos. En la introducción industrial de 31 medicamentos en su cartera, a través del uso eficiente de recursos naturales, con un gran impacto económico, social y medioambiental, mucho tuvo que ver el trabajo en equipo de todas las áreas de desarrollo. Muy favorable para la gestión ambiental porque el trabajo con estas materias primas que ya no tenían uso para la producción de los medicamentos genéricos del laboratorio, pero sí pudimos obtener un uso en las producciones alternativas y dejamos de producir a la atmósfera, de desechos, buscando esta opción de trabajo. Tales resultados permitieron que esta empresa, única de su tipo en el país, mereciera el Premio Provincial de Medio Ambiente, máxima distinción que otorga la Delegación Provincial del SIGMA, como reconocimiento al consagrado trabajo en la solución o mitigación de problemas ambientales a través de contribuciones novedosas con impactos relevantes. En el acto, presidido por Tania Heredia de la Guardia, miembro del Buró Provincial del Partido, merecieron lauros además, quienes destacan por su contribución al conocimiento y desarrollo económico y social de la provincia. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.